TM Music Company presenta Capel Doe Universal El Tauro Music, Camilo 08 Conciencia R, El Necio 05 El Filmado RD, Treble Minor, Kenji ¿Y qué eres más, Leon? Abusador Yo soy el Tauro, el más sonado en la zona Tengo 10 coronas como el Messi en el Barcelona Su jefa mala entrega, no crea que fue una broma Que la tengo arrebatada, mamá muerta en una bomba Están llenos de hoyos tirándole el chamaquito Pero como no dan nota todito, lo dejo en bito Se ponen en para cuando monta mal el chito Que tiene frustrato a tomarse malos de raperito, yo Capiamel Doe, que entró el capitaleño Este mundo no lo admite, no lo inviento, soy el beño Quieren hacerlo como yo, vengan que yo les enseñe No son duros ni por su casa, no dejen que les venda sueños Que ustedes quieren vender los camasón Aquí a los goles y a los tembamos con un peñón Vamos a hacerlo de verdad, pa' que se acabe esa afición Ustedes son de algo, como entre gramos de perico y un peñón Ay, 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 Brenda May Blanc Ay, 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 que hay calentón Vamos pa' la cuatro dos, si no, pa' dónde es Chon Vamos pa' la cuatro dos, si no, pa' dónde es Chon Vamos pa' la cuatro dos, si no, pa' dónde es Chon Vamos pa' la cuatro dos, si no, pa' dónde es Chon Yo no me comparo, estoy claro que estoy de 1 kilo La música la trafico como Pablo movía los kilos Yo quiero y me disfuerza pero tan claro como igual Digo no se le da play si yo no me monto y beso mío Demasiado picante, yo este y tú te da pirante Tu mujer quiso entregar, no me haga ser no arrogante Le gustó como le di, y ahora quieres ser mamante Lo contrario donde están, aquí lo duro son del clan Se quedan en el olvido, jamás lo vuelto a escuchar No te pongas a llamar al diablo, tú no lo vuelves a llegar Y aquí si alguien lo que la pone, lo que no, sin asumar Algunos suites, todos los que van a vendrán Lo que la mano sigue, es un papel en el que nos llevamos a ir Yo estoy enviado que mi paciencia se suministra para mi peını No te suena mi paciencia, tu me piensas, tu me piensas Los nada que escAh, todos los que van a horrejarlos Los nada que se van a decir para qué razón Los nada que nos maldesti nos queda en las manos La una vez que nos vieses, nos mette todas las acciones Simplemente, hasta que nos vieses, nos dañ Ν fernos Lo de las que nos dominan o nos prende en todas las cosas Lo de las que nos dominan o nos ponen todas las cosas Quieres ser los tigres que me buscan, yo el tigre que me hace boca Ponle atención a mi lírica, yo soy el que lo educa Cuando yo me quede calvo, yo no voy a usar peluca Me voy a amarrar un pañuelo y me compararán con tu Tu foto en un palo de luz Abajo le pongo ese buca cuando uno me fronte O me piraste la ruta La vida está muy difícil, coño, pero uno se faja Y esto no es un cinturón, esto es una maldita faja Trabajo cargando cajas y una maldita silla Y me parezco aquí nací, pero cuando doy estilla No eres calle, cojo orilla, estás cansado, busco una silla Va a llover, una sombrilla, un dolor, una patilla No le tiro, tú haya nadie, nada más Dios le doy rodilla Y ahí no pisoteo el prójimo, que así no es que se brilla Yo no le tiro toalla a nadie, nada más Dios le doy rodilla Y ahí no pisoteo el prójimo, que así no es que se brilla Ando capeando el yo con una grasa que mangueca Si me prendan los monos yo me robo ese DT Si entrenaste la cuarenta voy que te la va a beber Porque sale batatica con un peine 33 Matando un leño, la ponen los ibaeños Ven llegale este flow, estilo puertorriqueño Capeando el yo, pero ven llegale el flow Diablo que es a ojo, les pusimos este dembow Hablaste de que copiamos disc a los capitaleños Si te pones de fresco hasta tu jeba te la preño Tú no rapeas, tira de cartón ¿Dónde que la pones si tú eres maricoa? Capeando el doble, frenamos ya en la treinta Que es lo que tú estás hablando si mi bloque es la cuarenta Haciendo y pico te frenamos en la setenta Y yo ando con la rabia que te vi y no das cuenta Entró el barbero cantante El último en la fila, pero ahora estoy alante Hagan el saludo policía y el comandante Yo la corro de verdad, me lo dame hasta el locante El carra pedo flojo, ninguno está tanto nota No querés salir al disco por culpa del par de chotas Hacia fringos las bestieras, puesto fuego por la boca El chamaquito debajo y está poniendo a la gente loca Tengo prendida y eso es que no estoy cantando Deme un par de mes y más que ustedes estoy matando Ay, 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 ay ¡Está pegado! Ay, 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 ay Prename el blon Ay, 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 ay ¡Qué calentón! Vamos pa' las cuatro dos si no pa' donde es chon Vamos pa' las cuatro dos si no pa' donde es chon Vamos pa' la cuatro dos si no pa' donde es chon El menor del Philly, el Taro Music, The M Music Company, Apea el Doh, el Belisar, el Kenji, representando Yo, Camino 08, SP Record, en la casa Nebo el minor, no me hagan sombra que yo yo me siento los trucos, de lo que los muchachos, Apea los mamaguevos Ernesto 05, le voy a una luz, ustedes montan pila, pero la montan al revés, me quité, conciencia R Ah, el firma URED, la pana de tus pedes El maestro 19, la mano que produce, Pulga Record Studio, nos quitamos de jengibre ¿Qué es lo que? La hoja Record, listo, patatica ¿Qué es lo que? Hablamos ahorita, cuídense muchacho